Hello, yo soy Dinsy y bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal Y pues como lo ven en el título del canal, el día de hoy les voy a hacer un pequeño videíto de lo que hice en mi cumpleaños Y pues como el día de hoy hice un en vivo y todos estuvieron ahí, pues vieron que ahí me arreglé y les hice un pequeño get it with me Arréglate conmigo por mi cumpleaños, así que por eso por aquí en este vídeo no se los voy a mostrar cuando me estuve arreglando Porque no grabé vídeo, pero les voy a dejar un videíto de cómo se vio mi outfit Y pues también de cuando vaya a comprar mi pastelito, porque eso es lo único que voy a ir a comprar por mi cumpleaños Es un poco sencillo todo lo que hice, pero como ahí cada quien como se sienta bien Yo me siento bien solo con eso, ir a comprar alguna comida y algo así Antes de continuar, aquí abajo les va a aparecer mis redes sociales, solo Instagram y TikTok Para que vayan a seguirme Y pues por ahí les voy a subir algunas fotos de las que me hice en el día de hoy Así que vamos Y así es como se veía realmente mi maquillaje, ya que en el día del en vivo casi no se veía muy bien por el internet Y pues después enfoqué mucho mejor con más luz para que ustedes pudieran ver que se veía bonito Tanto mi maquillaje como mi outfit, el de ese día Califiquen ustedes y déjenme en los comentarios que tal se ve Y pues entre las fotos que tomé están estas dos Y pues lamento decirles que al final decidí por cambiar el outfit Ya que estaba haciendo demasiado calor y en mi pueblo es muchísimo caliente Así que decidí cambiar el outfit por este que están viendo y de ahí pues nos fuimos Aquí ya andábamos por nuestro pueblo y pues yo como siempre tomando videos y grabándome Para así mostrarles un poco más con claridad mi maquillaje, mi peinado Y para que puedan apreciar y conocer un poco más el lugar donde yo vivo Pues ahí es el pueblo Magdalena Ahí es donde yo iba a ir a comprar Y pues ya íbamos llegando así que ya no pude seguir grabando Y pues esto fue lo que compré ese día para comer Una pizza, un pastel de tres leches y por supuesto arroz chino y mi refresco Y pues aquí como ven yo quería encender la velita que traía para mi pastel Es como una lucecita de bengala y no podía Esto va de intenta, intenta y me costó mucho encenderla Pero al final pues así quedó mi videito Creo que ustedes lo vieron en las historias que les subí Veanlo Y pues eso fue todo el día de hoy Así fue como pasé mi cumpleaños Pues no les pude grabar más cosas Pero sí, solo fui a comprar la torta y pues la comida Y eso fue todo lo que hice hoy Aparte de que estuve haciendo el en vivo platicando con todos ustedes Pues gracias por ver el video Se los agradezco mucho de corazón Y a todos los que me felicitaron en el en vivo Pues muchísimas gracias y gracias por apoyarme Espero le den like a este video Se suscriban al canal Y pues me sigan apoyando Gracias de todo corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video